Quiero Señor recibir tu paz Reciban mi paz y el Santo Espíritu Reciban mi paz y el Santo Espíritu Los he elegido para ser mis amigos en medio del mundo Quiero Señor tener tu amor Quiero Señor tener tu amor Permanezca en mi amor Permanezca en mi amor Estás destinado para que bañen Y produzcan fruto de paz Quiero Señor conocer tu verdad Quiero Señor conocer tu verdad Proclame a todos el don de mi Padre Proclame a todos el don de mi Padre Para entrar en su reino de amor Y consagrarlos en la verdad Y consagrarlos en la verdad Ella con nosotros